Y pues gracias a Dios, las bendiciones para Cata pues se han visto con los suscriptores y pues hoy en día nos sorprendió, ¿verdad Gato? Claro, la verdad que sí porque pues este, no, nunca nos imaginamos, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que pues ya está poniendo ya atención también y que también gracias a ella, a la hermana y al cuñado que están apoyando acá a Cata, ¿verdad? Porque no solo de los suscriptores sino que hoy también de la familia también. Que son tres ayudas. Sí. Que por toda la anda. Ah, bueno. ¿Tres ayudas te han dado? Sí. ¿Y no habías grabado? No. Ah, hasta hoy. Hasta me regañó, me dijo, la dice Charly que te rabes, porque van a pensar que yo no te ayúme. Ah. Sí, pues, o sea que te han ayudado otra vez pero no se ha grabado hasta ahora. No, hasta hoy. Que bueno. Que vea que todas las cosas las compran. Y hasta a Vivi le dice que le mandaron. Sí. Sí, a Vivi le dice que le mandaron. Le mandaron despensa. Qué bueno, gracias a Dios. Ahí sí que pues, como ahí, como todos los suscriptores que han apoyado acá a Cata y también a otros casos, pues se les agradece bastante. Ahí sí que Dios se los bendiga, Dios se los multiplique. Ahí sí que se sabe de que cada suscriptor, pues no es que tengan ellos de más, que les cueste y todo. Ellos también tienen sus familias. Exactamente. Para ver estos casos, pues Dios les toca su corazón y así es disponible también a apoyarlo. Bueno, entonces se va a guardar lo que es su medicamento. Para que así se pueda hacer algo más aquí en el hogar de Cata. Oye, ahí está su familia, miren. Solo la blanquita está jugando allá, pero sí está la familia completa. Sí, también. Guárdalo bien y que no se vaya a perder ningún medicamento. ¿Usted qué? ¿Qué ha visto o qué quisiera agregarle ahí a su cuñada? Pues lo que yo le digo a mi cuñada es que muchas gracias por todo lo que ha hecho por mi niño. Ustedes saben que aquí sí se gana el dinero, pero es poco a lo que queda para todo eso. Porque imagínense esas vitaminas que le compraron a él, ahí viene el precio de $2.50 cada frasco. $2.50. $2.50. Y bendiciones ahí, Gilda, por apoyarnos siempre. Gracias. ¿Qué bien? ¿Qué bien? 500 pagamos de consulta. ¿Solo de consulta? ¿En mi santa? Sí, a las seis de la mañana me llevo mi mamá y mi hermano. Los pasajes y todo que se gasta. Y comida, repasión. Sí. Pues como está el tiempo ahorita, ay Dios. Pero bueno. Sí. Sí. Cuéntelo, Gilda. Bueno, desde conmigo se comunicó la familia North de Carolina y me envió esta cantidad. Mira, Carmen. $1.556. Ahí está. Y pues le vamos a hacer la entrega de lo que le hemos traído a Catalina. Acá hay lo que es una libra de corazón de trigo. ¿En la casa? La Catán. La bendición. La bendición, ¿verdad? Sí. Un cartón de sopa. También le traemos moch. Aquí viene una libra de moch. Para los atolitos de los nenos. Ven acá. Y también harina de pinol. También le traemos una. Dos. Tres. Y cuatro. Sí, le gusta esto a tu niño, Cata. Sí, le gusta. ¿Cómo los preparas? Atol, sí. Atol. Que hay unas personas que lo hacen en atol y lo preparan así con fresco también. El fresco no lo has tomado. No lo has probado. Ahora yo sí lo he probado. Ah, sí. Con hielito. Solo en atol les gusta. Sí, solo en atol. Qué bueno. Acá también viene un litro de aceite. También una libra de coditos. Viene lo que es fideo entrecino. Acá viene una libra. Dos libras de fideo entrecino. También una libra de conchas. ¿Cómo preparas tus conchas? Así en calditos. ¿En calditos? Sí. En calditos le gusta el rato. Ah, calditos. Con tomate no lo hace. No, porque no lo comen así. No lo comen. No, no lo comen. Muy, muy seco para ellos. Le gusta así lo jugosito, así con caldo. Sí, con caldito. Bien con. Ah, no. Como ahí le remoja su tortita. Ahorita en el que le estaba dando remedio. Es comer un cada ratito que comer. En vez de. Ya se está viendo entonces. El ratito no tiene más. Entonces le está cayendo bien ya. Sí, así le digo yo mismo. Ah, qué bueno. Eso es un buen avance. Acá viene también una libra de tornillo. Y también le traemos lo que es espagueti. Traemos dos libras de espagueti. Acá saben. Dos así, salsitas naturas. Y también le traemos lo que es sedia. Este sería de chocolazo. Si les gusta esto va a tener. Para saber. Acá también nos lo vas a dar solo así. Sí, ya no nos lo vas a dar porque viste. Este es el pacho, pues. Ajá. Acá también traemos, ¿ves? ¿Cómo se lo dan? Pura colofil. Sí, solo pura colofil. Pura colofil. Ay. Este siempre. Sí, ven. Entonces no le da ni agua ni nada. Nada, dice. Ya sea con cafecito. Mira. Pero mira. Leche grande. 73 vasos, dice ahí. ¿Cuánto? Leche. Leche, ¿verdad de leche? Me chivea, me chivea. Miren, jugos. ¿Qué de jugo? Juguito feliz. Ahí sí. Ahí sí, bien. Ay, Octavio. Ay, vamos a ver eso. Hay que compartir con tu hermanita la Blanquita. Sí, sí. Sí, sí. Acá viene una libra de consomé. También le traemos frijoles colorados. Y frijoles con chorizo. Ah, la que es. Ducal. Ducal. Selenio va a entregar lo que aún falta acá. Falta lo primero bueno. Bueno, acá tenemos lo que es otra libra de corazón de trigo. Es atón. Este es bien rico, mirá. Ya van dos. Aquí estaba el otro. Canela para que limpieza los atones porque no puede faltar, mirá. Sí. Acá te vamos a entregar los atones, mirá. Aquí viene lo que es incaparina. Aquí hay una. Dos de incaparina. ¿Sí le gusta la incaparina al nevi? Sí, bien. ¿Le echas leche o no? Solo así. No tengo leche o no. Solo así. ¿Se lo toma de las dos formas? Sí. Ah, está bueno. Qué bueno, Cata. Frijol. Acá hay dos libras, ¿verdad? Sí, frijol. Arroz. Acá hay dos. Cuatro libras. O sea, el casamiento. Seis libras de frijol. De frijol. De arroz. Todo. Y le he quitado el frijol. Ya ve como un lío. Para el casamiento. Mira, ¿sabes qué es el casamiento? Ya sabes qué es el casamiento. No me casé. No me casé con chicas. No lo sabía. Yo tampoco sabía. A mí alguien me dijo. ¿Cómo es? Es cuando vas en sopa de arroz con frijoles, ¿verdad? Ah, así es. Ese es el casamiento. Yo sabía. A mí carne me dijo. Yo igual que Cata me quedé en la luna. Azúcar morena. Aquí hay uno. Dos de azúcar morena. Y, pues, frijol negro volteado. La chula. La chula y una chulita. Por si quieres comer frijolitos, mira. Volteado. Aquí hay uno. Y hasta para llevar para el trabajo, así, sin freír. Más práctico. No tiene licuador, Ale. Bien. Bien. Por si no te da tiempo. Lo saca de apuros a uno. Ajá. Sí. Ahí estamos. Y aquí consiguió trabajo el chico. ¿Está? ¿Quió trabajo el chico no? Pues nosotros ahí estamos yendo con lo que es aquí, con las rochas. Como ahí son, a veces son dos o tres días a la semana. Sí, pues. Ajá. Sí. O sea que acaba de empezar esa finca. Ya no, ya, ya tiene rato que está ya. Ya tiene rato. Es que dice que ellos solo se lo llevan cuando cortan algo así. Cuando es día de cosecha. Es en parcela, dicen, ¿verdad? Sí, en parcela. No es finca. No hay una de esas, son parcela. Sí, pues. ¿Y cada cuánto? Ahí cada, ajá, dirían tres días por semana. Tres días por semana. Ajá. ¿Y el resto lo usas, lo ocupas para ir? No, es algo así a tres leños, a ver qué, voy a buscar un poco de hierba para que. O animalitos para comer. Les gusta comer hierba. Les gusta comer hierba. Ajá. Y esto es algo. Si no salís de cacería. Sí, a veces salís de cacería. Hasta pescar van, dice la casa. Sí, vamos a pescar. Lo que caiga, dijo que. El pescado, yo soy más rico. Ajá. Yo la iguana, bien rico, en caldito, lo como le gusta de iguana. ¿Y a vos cómo te gusta preparar? En caldito más. También. Bien rico, en caldito le he hecho una sopita de tomate y te voy. Pero primero la ponen a asombrir o a asar o algo, ¿o no? Choginial. Choginial. Sí, así, le quita toda la escama. Sí, pues. A asar bien la iguana, que quede puro pescado seco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo la he probado, pero solo se hace así como de tomate. Yo el caldito le he. Yo el caldito si nunca la he probado. Y el juzo también. No, ¿has preparado vos? Bien, ya comimos hoy. Ah, ¿hoy comieron? Sí, hoy comieron. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo preparan? Así. Tomatado, ¿no? Sí, con tomate. ¿Y así no lo hacen en caldo? No, eso sí no. Eso no se puede. Es como unos cerdos. No, eso sí no. Ah, bueno. Y, pentamaldes, digo yo, ¿cómo sale? Es como la carne de coche. Sí, sí, la carne. Bueno, ahí muchas gracias a la familia de North Carolina, pues que me dijo que le trajera la despensa acá a Catalina y acá está la factura. ¿Qué cantidad era para Catalina? Cinientos cincuenta y dos puntos cincuenta. Bueno. De despensa. De despensa. Aquí tenemos la factura. Y hasta acá abajo. Cinientos cincuenta y dos puntos cincuenta, ¿bien? Ahí está. Esto viene de parte de la familia North Carolina Cata. Si le querés agradecer. Gracias, North Carolina. Bueno, gracias que ese me trajo esa despensa. Muchas gracias. Le mando muchas saludas a su familia. Solo es su palabra. Bueno, pues más despensa. Mira. Yata le dio una carita de felices. Sí, yo le miro que está feliz. No, había anteriormente comida. Bien. De lo que le mandó la hermana, pues. Dice que tiene. Pero está feliz porque ya su nene ya están cooperando. Se la apoyaron. Ay, no es que yo vi la cara de angustia de la mata. Cuando llegó a donde estábamos comiendo. Llorando, llegó a la catalina. Se preocupa, va. Nosotros nos venimos. Pero cuando llegamos aquí con ella, don Chico ya había hecho algo para que el nene se... ¿Y lloraban, nene? Lloraba, pues. Sí. Y a mí una suscriptora me dijo que eso... Yo me asusté porque yo así iba a sustituir, pues. Se iba a morir. Es que así... Y eso dicen que cuando están así, jalan aire. Hasta se puso llorado mi suerte. El chico también. No estaba así. No, de ese día no estaba. Ay, no. Pero la de ese día ya está mejor. Sí, ya también la familia ya lo está ayudando. Lo está apoyando ahí. Pues qué bueno. Si van a hacer más exámenes. Qué bueno. Que hoy se unió la familia también, ¿verdad? Y otras personas que también los apoyan en despensa. Porque igual pues ellos lo necesitan. Sí. Así que muchísimas gracias para que Dios los bendiga también. Que les dé fuerza. Que sabemos que así como está el tiempo acá de difícil, pues está allá también. O sea, ya con 500 quexales no se compra ya tanto en despensa porque todo pues se elevó de precio. Pero sin embargo las personas siempre les toca el corazón y pues ayudan a otras personas. A 15 está en el frijol aquí. A 15. A 15. La libra. Sí, la libra. Y allá a 10. Allá 10 también. 5 quexales más. Ay, ay, ay. Seguro dos que está. La libra de azúcar. Hasta ahí están dando. Sí, y hoy miren. Aquí hay 500 quexales de despensa. Pero hoy ya no se puede comprar más porque están. Ya se elevaron los tres. Sí. Pero bueno. Entonces gracias ahí a North Carolina. De Carolina. A North Carolina. Entonces nosotros nos despedimos y nos vemos a un próximo video.